Mire, yo creo que primero empecemos rescatando la programación de carnaval. Ya tenemos los datos, fue la empresa el día siguiente que se sacó los datos, la concurrencia desde el día viernes mil personas, hasta el día domingo seis mil, el día lunes doce mil y el día martes seis mil, dando una cifra de treinta mil personas que visitaron el Centro Recursional Bombuscado y por supuesto Zamora. Mire, ahí fue totalmente que el proyecto fue un éxito, dinamizó la economía de todos los zamoranos, fueron turistas que vinieron de la parte sur, tanto del Oro como de la Suay, de Manaví, incluso hasta había gente de Manaví y estas personas por mínimo, que es el gasto así sea unos cinco dólares, pero fue una inversión hacia la ciudadanía y ese era el objetivo del municipio y de la empresa municipal. Mire, en realidad no sé, pero yo vi la nota de prensa el día de ayer, el señor que hace la denuncia, el señor Valencia, me parece que es Luis Valencia, un ciudadano y mire usted es testigo, aquí tengo en mis manos, en mis manos la certificación ya que me da la secretaria tesorera, la que elaboraba los contratos, se cobraba también, se depositaba la cuenta a la empresa, donde dice que revisado los contratos para la asignación de los puestos para la venta de bebidas, comida típica, comida rápida y vendedores ambulantes en el proyecto denominado promover el desarrollo de actividad turística a través de las artes, cultura, gastronomía, conocimiento ancestral, deporte y recreación en el cantón Zamora, no existe registro ni contrato alguno a nombre del señor Luis Valencia. No sé el señor, o sea, cómo se siente perjudicado si no tiene un contrato en la empresa. Gracias.